¡Bravo! El abuelito de todos nosotros y el que nos hizo así como somos de malas personas. El Silo Vargas de La Vega, directores de Educación Municipal. ¡Bravo! ¡Bravo! En el teclado... Isabel Varese... ¡Bravo! Primera voz... y el maestro del bandero... ¡Bravo! En el teclado de moverlo todos los controles para que se oiga feo. ¡Bravo! Marfatorio Bernal... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!